Música Hey, bueno todos estamos en Minecraft, otra vez Y bueno, ah, era un zombie, era un zombie Nuestro que yo estaba grabando el video, lo más tranquilo Le comentaba que mi amigo iba a subir el video conmigo Hoy, si, la verdad que está confirmado La verdad que estoy muy, muy, pero muy feliz Hice estos bifos que tienen hambre Pero ahora por lo visto ya no Bueno, mataré al zombie Bueno, dije, mataré al zombie, se murió solo Con, digamos, porque cuando Bueno, para los que no saben, digamos Ya, la gente como beta Ya sabe un montonazo Ya sabe, digamos, estaba atalando los árboles ya tranquilito Eh, me mataron los árboles Entonces, le sacó un zombie divino Yo pensé que era un clipper Oye, o el zombie estaría quemado Ah, mirá, allá, allá Esto es para, digamos, ponerle el nombre Al caballo, o lo que quieras Lamento eso ¿Por qué estoy recogiendo esta madera? Pues, precisamente, pues Porque yo haré, digamos, un video Bueno, un video Ah, les comentaba yo en el otro video Que la verdad que lo tuve que hacer No, lamento Que, bueno, pues Yo haré un ranchito Buscaré el caballo y todo Pero primero en el rancho, ¿no? Ah, sí, un rancho hermoso es Y bueno Aler ranchito Bueno, todo hermoso Eso que me ha comido Todo esto me durará como tres videos Comenten si quieren que yo siga con el ranchito Y busque el caballo Y le dé su manzanita Y le ponga nombre Y le ponga Y le ponga Y le ponga Bueno, el escudo de hierro El escudo de oro, digo Todo lo que quieran, comenten Y bueno, pues Cuando tenemos ya Más de 20 Y tenemos más de 20 Y 63 tenemos Eh Es más de 20 Y 63 Ah, revolver Ok Vamos a agarrar el pico de hierro Talamos esto Talamos Picamos esto Eso sí lo talamos Y bueno Buscaré el lugar perfecto Para hacer el ranchito Lo haré No me toques Es que tengo tos Ah, ya quedó ese video con mi amigo La verdad que va a estar Súper cool Súper cookies Ok Tenemos 64 Y bueno Haremos el ranchito Más o menos No sé por dónde Voy a hacer esto Y esto Perfecto Ok El ranchito por ahí Lo haré más atrás Un poquito más atrás De la casa Y esto es más o menos Una isla gigante ¿Me entienden? Ok Aquí lo haré Aquí Perfecto Este lugar es perfecto Vemos que tenemos que Vale, me voy a hacerlo abajo Sí, abajo Tenemos mal lugar Lástima que esto interviene No sé por qué lo saco Bueno, de paso Voy a agarrar un poquito De madera blanca Digamos Y solamente acá Estaré preparando El rancho Y ya en el siguiente video Lo empezaré a hacer O sea Ya va a estar empezado O sea Ya va a estar empezado Pero bueno Pues En el siguiente video Yo Yo Lo Lo haré así Tranquilos Quédense Tranquilos Que el super video Va a quedar Bastante cool Ok Díganme cómo está Escuchando mi voz Yo creo que Desde el primer video Hasta ahora Yo creo que mi voz Está bastante Bastante fuerte Bastante fuerte Pero está un poquito Mejorada Como para que se escuche Mejor Bueno Un saludo a Machinima ¿Viste? Si se siente de Gamer Yo soy de Gamer123 Y bueno Creo que cambiaré mi tono Porque sí me empiezo diciendo Sí me empiezo diciendo Ey Buenas a todos Estamos en Minecraft Otra vez Y la verdad que yo No me gusta mucho Hacer la voz O sea Estoy conmigo normal ahora Pero bueno Vamos a sacar esto Siempre digo Vamos a sacar esto Para la decoración Pues sí Porque queda muy Muy bueno Esto es capaz que se lo metemos Vamos al gancho Ah mira una mira Creo que ya entre esa mira No me acuerdo Bueno ok Vamos a hacer esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Ok Sigamos haciendo esto Y mi amigo Está en camino para aquí Ok Ok Vamos para Estoy con uno Dos Tres No Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Para Para el tiempo Es que La verdad que yo Con estas cosas Son muy estrictos Uno Dos No Uno Dos Tres Cuatro Acá Uno Dos Tres Cuatro Para no Perdón La verdad que Uno Dos Tres Cuatro Sé que tiene cuatro Pero Uno Dos Tres Cuatro Esto me quería fijar O sea acá Ok Sigamos aquí Aquí Ya sé Ya sé Ya sé que cuando Venga mi amigo Vamos a dar unos choques Porque estamos en caso Ok Bien Perfecto Perfecto Ok Vamos a sacar esto Porque la verdad que no queda muy bien esto El agua No te la puedo creer El agua me va a arruinar Mi linda ranchita No puedo creerlo Bueno No pará No pará Mati Y si lo hacemos de acá Si Tienes razón Vamos a hacerlo de acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Uno Es más o menos La forma de la casa ¿No? Si, si Más o menos Uno Dos Tres Cuatro Cinco No me quería caer precisamente Tengo bife acá para comer Voy a comer uno solo Ok No, no No El agua otra vez No, por favor Ok Tenemos tierra Si, tenemos tierra Pero uno solo No importa Te pasa Te pasa Te pasa Realmente que estoy escuchando una canción Y bueno Si, como la otra vez Me copaba una canción Y yo empecé a cantar así nomás Uno Dos Tres Cuatro Ah bueno Está igual que yo Claro Tendré que tapar todo esto Porque yo que me denan los animales Así Ok Porque no solo habrá caballos También habrá animales O sea Uno Dos Tres No importa Tengo esto Ahí Y a regreso Ok Bueno Chau chau amigos Y chau Arre loquito Era ya terminado el video Está bien que son cortitos Pero bueno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Bueno no importa No importa No importa No importa No importa Vamos a sacar esto Esto y esto Vamos a Reformar un poquitito Ahora es lo que me gasta más madera Que sería la cerca Obvio Ok Vamos a Para que quede más No sé por qué hago esto Pero Ok Aquí Perfecto Ok Haré la cerca Voy a estar todos los 64 En palitos Hasta el 64 Lo voy a hacer los palitos Perfecto Ok Así 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 Y así Perfecto Acá la otra Bien 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 Perfecto Perfecto 20 cercas No me va a alcanzar Obvio Pero bueno Encima lo Encima voy a tener que gastar un montón de cercas Tal vez hago un poquito detrás de cámara Lo lamento Pero si tendría que hacer un poquito detrás de cámara Porque esto es mucho trabajo Tienen Uno Dos No sé por qué cuento Así Porque todo esto va a estar rellenado de cercas Es un proceso bastante Bastante largo Ok Así Bien De aquí Va a ser así Sí Ven Mirá Ya se me ha to Ven Es como que No es tan fácil Ok Vamos a hacer más palitos Más que eso Por favor Justito Justito Al 64 Señores Ok Así Bueno Señores o señoras Porque por ahí Hay alguna chica que está viendo Y me está diciendo Eh No soy amigo Por eso Tranquila Ok Le mando saludos a mis mejores amigos Que ya saben quiénes son No soy eso único También Le mando saludos a sus amigos Y hay un tipo que sabe jugar re bien a Minecraft Pero lamentablemente no vamos a tener con nosotros Vamos a tener a otro tipo de mis mejores amigos Ok Ok Así 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 Todavía no sé por qué no llega a mi mejor amigo Igual Así 43 Tengo para Tito 4 Ahí está Se hizo de noche Aunque a mí me encanta trabajar la noche Sinceramente me encanta No No Para Esta va a estar No Esta no va a estar así Esta va a estar Así 2 3 4 1 2 3 4 1 6 7 4 7 1 2 3 4 Perfecto Aquí Bien Bien Ok Ahí está Perfecto 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 ¿Por qué esta parte la hice así? Pues porque queda bastante bastante chulo Así Así Y así Y así Perfecto Ok Y ahora La meta esa de la computadora Es que Ok Es que se hace Así Bueno Para los que no saben cómo es una cerca de vallas Es así Bueno Y la valla para los que no saben también Ya se hacen bien Bien Hemos terminado La mentira Nada Si falta un montonazo todavía A ver Yo le estoy diciendo que Dura bastante Nuestra fase Y bueno Creo que concluimos el video de hoy Hasta aquí Es que yo no sé cuánto vamos a grabar Y bueno Haré algunas cosas Digamos Detrás de cámara Porque si no No voy a poder terminar Con el ranchito Este Ok Gracias a todos por mirarlos Lamento que el video sea tan corto Es que es así Pues eso lo hago de parte De parte en parte Y bueno No hago eso Pa' que me Pa' que no me pueda atacar También También Pero No Ay Y la La celda No mira que No está Acá Acá Ok Bueno Adiós amigos de YouTube Fue un placer Estar con ustedes En este video Y bueno amigos Chau chau Así concluido el video Chau Chau